Buenas noches a todos. Excúsenme que hasta esta hora logro desocuparme y tener un minuto para rogarle a la ciudadanía que nos excuse por los inaceptables eventos que ocurrieron hoy alrededor del humedal de Tibauyes en Suga. Salir a vandalizar y quemar un bus de servicio público que iba rodando con pasajeros adentro, poniendo en riesgo la vida de esos pasajeros, quemando un bien público de la ciudad, no es ningún acto de protesta social y mucho menos ambiental. Es un acto criminal y vandálico que vamos a hacer sancionar hasta las últimas consecuencias. Con la Policía Metropolitana de Bogotá ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos y estamos recaudando las pruebas y videos para dar con los responsables de estos hechos criminales y vandálicos. Sobre el humedal de Tibauyes viene haciéndose una obra desde la administración pasada que fue contratada por la administración pasada y que ha tenido una enorme controversia que yo misma he dado. Si de mí hubiera dependido, yo no habría mandado a hacer esa obra. Me parece innecesario e inconveniente hacer obras de endurecimiento sobre los humedales. No creo que sea esa la mejor manera de protegerlos. Pero Bogotá y Colombia son un estado de derecho. Aquí los alcaldes no podemos llegar a ser alcaldadas, a derogar los contratos vigentes y firmados y en más de la mitad de su ejecución porque no nos gustan. Tenemos que surtir unos procedimientos en derecho y pacíficos para hacer esa controversia. La alcaldía ha usado todos los recursos y mecanismos para tratar de cambiar y mitigar los efectos ambientales de esa obra que, insisto, no contratamos nosotros y con las que no estamos de acuerdo. Pero una cosa es que no estemos de acuerdo y otra cosa es que se use violencia para frenar un acto público vigente como un contrato. Hemos impuesto sanciones ambientales, hemos hecho cambiar los diseños para mitigar el impacto ambiental donde era posible. Hemos cambiado los materiales para alivianar el endurecimiento y garantizar que sean materiales flexibles y que permitan la circulación de agua y el humedal, que es lo más importante. Hemos adicionado recursos de la empresa de acueducto para garantizar que se haga todo el cierre de las conexiones cerradas, es decir, que le llegue agua sucia al humedal, que es lo que más daño le hace. Pero no, ninguno de esos cambios ha sido suficiente para personas que llevan varios meses protestando en nombre de la defensa del humedal. Esas personas con claros propósitos políticos, no solo ambientales, invadieron la obra desde noviembre del año pasado, tomando vías de hecho y violentas que no deberían admitirse en una democracia. Con toda la prudencia y el respeto, esta alcaldía desde noviembre del año pasado ha hecho concertaciones, múltiples mesas de diálogo, ha hecho todos los cambios que eran posibles. Excepto dejar de ejecutar el contrato, porque al día de hoy ya se ha ejecutado el 78% de ese contrato y tenemos una clara advertencia de la Contraloría, de que dado que ya se han hecho las mitigaciones posibles ambientales, si no terminamos de ejecutar ese contrato, entonces incurriríamos en un detrimonio patrimonial de los recursos públicos de los bogotanos. Así que tenemos que terminar esa obra, por mucho que a algunos no nos guste. Y esto se lo hemos explicado a las personas que han protestado, que han manifestado su preocupación, que en buena medida comprendemos. Pero tomarse medidas de hecho y violentas para expresar esa preocupación es inaceptable. No solamente durante meses han invadido la obra, han robado materiales, han hecho actividades con alcohol y alteraciones del orden público allí, han agredido a los trabajadores de la obra, sino que con toda la paciencia, hasta que surtimos hasta la última posibilidad de concertación, cuando ya no teníamos otro recurso, pues tuvimos que hacer una diligencia de restitución del espacio público, porque no cualquiera en nombre de cualquier protesta puede robarse el espacio público de Bogotá. Hoy fuimos con todas las garantías, con todos los mecanismos de diálogo, nuevamente con la alcaldía local, con la personería, a rogarles que se retiraran de manera pacífica de la invasión del predio, a explicarles una vez más porque después de todos los cambios que hemos hecho, estamos culminados a terminar esa obra por mucho que no nos guste. No solamente no se fueron pacíficamente, sino que agredieron al personal que estuvo haciendo la diligencia, se enfrentaron con la policía y como si fuera poco, salieron a quemar un bus de Transmilenio, que iba con pasajeros, un bus que acaba de empezar a rodar desde el pasado sábado. Eso no es protesta social y menos ambiental, eso es criminalidad, vandalismo criminal puro y duro, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias judiciales para hacerlos responder por ese abuso. Esta alcaldía durante meses ha dialogado, ha concertado, ha cambiado lo que podía cambiar del contrato para que esta sea la respuesta vandálica y violenta de quienes se sienten protegidos y respaldados por políticos que han financiado esta primera línea de vandalismo y violencia con propósitos de desestabilización política. Eso es inaceptable, inaceptable. Esa no es la manera de hacer política. El vandalismo no es protesta social y quemar el patrimonio público de los bogotanos tampoco es protesta ambiental. Ofrecemos 20 millones de pesos de recompensa por cualquier persona que nos dé toda o cualquier información sobre las personas que cometieron estos actos vandálicos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en la justicia. Vamos a tener que aprender a disentir en democracia y a que la única salida cuando no hay consensos o cuando hay disensos no puede ser la violencia en nombre de que alguien se exaltó porque no quiso o no se pudo complacer 100% su requerimiento. Esto es inaceptable con Bogotá es inaceptable con nuestros recursos públicos. El predio va a ser custodiado la obra con los cambios que se han hecho y los requerimientos que nos ha hecho la Contraloría va a ser terminada y los responsables de este acto vandálico van a ser judicializados. Lamento mucho lamento profundamente que a algunos les siga costando tanto entender que la violencia y el vandalismo no es el camino no es protesta social y mucho menos ambiental es criminalidad vandálica pura y dura que vamos a hacer judicializar. Un abrazo para todos.